¡Suscríbete! 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 aaa ¡Ah! наверное ha pasado ion digo ¿Puedo probar? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Taxi. Taxi service guys. Lo bueno es que no tuvimos que pasar por inmigración porque estamos todavía en Estados Unidos técnicamente. Sí. El territorio. Americano. 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 Entonces uno sale del avión y uno se va rápido. No como en Santo Domingo uno tiene que estar. Ah. O mejor que Nicaragua. Y Nicaragua. O lleno de República Dominicana o Nicaragua, Estados Unidos. No. 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 Lo. No. No. ž Gracias por ver el video.